Será espectacular para que vean la cara de los que han explotado y matado y asesinado a la raza humana. Las guerras santas, con nombre de Dios. Bueno pues, se harán cosas grandes en España. Voy a traer medio mundo a España de turismo para ver estos... La cua de Hércules para ver estas cosas. Y bueno, a España la vamos a hacer popular. Y los guerrilleros que eran monarcas, pues ya lo veréis. Ya somos historia. Hasta Hollywood hará películas de la guerrilla, de las pancartas, de los grafitis, de la propaganda en todo el mundo. Todo lo que se está haciendo ahora, que se hace historia, se hará películas de Hollywood. Se hará historia, se irá antes y después de la monarca. Pero será impresionante, habrá justicia. Porque mi meta, mi meta es con la ayuda de Dios y de millones de ángeles justicia. Y pisotear a estos asesinos de niños. Esa es mi meta. Esa es mi meta y no hay quien me pare. Ya ven que la guerrilla es milagrosa. Millones de ángeles están moviendo gente que a veces más, 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 más en todo el mundo. Eso es una obra, un milagro. Y los enemigos tienen miedo ya, tienen terror de que eso no lo para nadie. Es como una cangrena, un virus. Se tiene por toda la tierra y ya se los come a los malos. Bueno, estamos ya en las miras de esos grandes días. Hay guerrilleros cada vez más, más potentes, más fuertes, más optimistas. Estamos cada día más cerca del gran día. La gente lo ve. Y los haintes, los satanistas, los vaticanos tienen miedo. Le dicen, yo miento, esto es una plaga. Esto no lo para nadie. Es un tsunami que nos va a hundir a todos. Y los voy a hundir. Con la ayuda de Dios, claro, no con mi fuerza. Yo no soy el Sansón. Pero ya la veréis. Ya la veréis. Ahora se está especulando esta obra mundial. Esta profética. El hecho de los apóstoles en la Biblia, el hecho de los apóstoles que dice en el capítulo 2, el siglo XVII al XXI, que en los tiempos del fin se darían milagros, se profetizarían, se verían visiones, se revelarían porras. Es lo que está pasando y lo que va a pasar. A raíz del 2019, enero, ya empezamos. Hasta ahí han llegado los ángeles de la oscuridad. Ahí no pasa. Aquí vinieron una invasión. Aquí hicieron daño. Aquí mataron gente. Crearon monstruosaurios. Crearon gigantes. Aquí terminan su día. Y de aquí ya no salen. Vivos. Bueno, pues nada, guerrilleros. Pues estamos ya en las puertas de los grandes acontecimientos proféticos en la Sagrada Escritura. Así que tenemos un lema, guerrilleros. Somos una unidad, hombro a hombro. Lo guerrilleros del comandante Alberto González. El chécano, vamos. Un Che Guevara, pero a escala mundial. Así que ánimo, guerrilleros, porque esto ya es imparable. Esto somos historia, somos legendarios. Somos ya proféticos. Vamos, esto es apocalíptico. Esto ya no es un sitio aquí, allá un... No, no, es un diario. Así que ánimo, porque esto solo es el principio. Cuando vengan los grandes, los gordos, eso ya os va a asustar, a saltar de emoción. Y habrá justicia para todos. Los niños asesinados de Chemencarlos. Y se vengan. Ánimo, guerrilleros, guerrilleros, venga. Cada día más fuerte, más poderoso, más populares. Todo el mundo ya habla de nosotros. No nos para nadie. Con la ayuda de Dios. Ánimo, guerrilleros. Y el grito de guerra. Que los guerrilleros del comandante Alberto González. Un grito ya popular, que ya grita todo el mundo. Haz por ellos. Que son pocos, hijos grandes. El pecado no se abraza todo el ministerio. Todo. Hay una fuerte oposición. Eso de esperar. Fuerte oposición, por no darse cuenta que los guerrilleros han escrito a todos los medios de comunicación del mundo. Ni uno ha respondido. Yo lo sabía. Eso le digo. No va a responder ni uno. Luego, hay un control perfecho. Sobre la mesa de su amor, el alza, la alianza y toda esta cosa. Estamos viviendo en la época final para revelar los universitarios. Y se van a revelar el pecado en España. Y como dicho, el que te da poder sobre la boda y por la mesa de su amor. Y que te da poder sobre la boda y por la mesa de su amor.